Como han entendido, soy fan de Sigmund Freud. Como han entendido, soy fan de Sigmund Freud. Como es que converge el imaginario de Jane Schwanckmayer con la filosofía surrealista en sus cortometrajes y largometrajes? Como han entendido, soy fan de Sigmund Freud. Já jsem do surrealistické skupiny vstoupil v roce 1970, čili jsem členem skupiny 48 let. Myslím si, že surrealistická skupina v Československu, teď v Čechách, je možná vůbec nejdelší surrealistickou aktivitou, která existuje. Protože francouzská surrealistická skupina už se rozpadla. Takže jsme pravděpodobně jedinou surrealistickou skupinou, která vytváří nějakou aktivitu. Víte, mě surrealismus naučil tři věci. Za prvé mě odnaučil strachu z kolektivity. Protože serálismus je kolektivní rukí. Protože. 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 Y el surrealismo a mí me enseñó tres cosas y aquí la primera me enseñó no tenerle miedo a la colectividad porque el surrealismo es una actividad muy colectiva. Y la segunda me enseñó que la poesía es solo una y da absolutamente igual como se retome. Yo me accedo a la poesía mediante colar, mediante objetos, mediante experimentación táctil, por ejemplo. Y tercero, el surrealismo desarrolló mi imaginación a unas amplitudes que desconocía. Serialismo no existe una estética, no existe una estética. Všelším poviedomí se považuje a serialistickou estetika Salvatora Dalího, ale to je jeho estetika, to není serialistická estetika. Serialismus podle Bretona není žádné umění. Serialismus je určitý pohled na život a na svět. Makitsky podle na život a na svět. El surrealismo, según mi opinión, no es esteticismo ninguno, porque, de hecho, globalmente se está diciendo que la estética surrealista global es la de Salvador Dalí, pero no es estética global surrealista, sino que es estética de él, de Dalí. Y, como decía André Bretón, el surrealismo no es arte. De hecho, surrealismo es una visión del mundo, es una visión mágica del mundo. Aplaudí. Aplaudí. Aplaudí.